Baila, goza Juguetona deja de jugar conmigo Juguetona tu cuerpo me va a matar Juguetona deja de jugar conmigo Juguetona tu cuerpo me va a matar Debes de escuchar lo que te diré Deja de jugar o me marcharé Debes de escuchar lo que te diré Tu juego de niña me está haciendo enloquecer Debes de escuchar lo que te diré Deja de jugar o me marcharé Debes de escuchar lo que te diré Tu juego de niña me está haciendo enloquecer Juguetona, juguetona no juegues conmigo Juguetona tu cuerpo me va a matar Juguetona, juguetona no juegues conmigo Juguetona tu cuerpo me va a matar Y nosotros somos Los, los, los viejos de la cumbia Cumbia, cumbia ¡Qué sabor! ¡Tómale, tómale! Juguetona, deja de jugar conmigo Juguetona, tu cuerpo me va a matar Juguetona, deja de jugar conmigo Juguetona, tu cuerpo me va a matar Debes de escuchar lo que te diré Deja de jugar o me marcharé Debes de escuchar lo que te diré Tu juego de niña me está haciendo enloquecer Debes de escuchar lo que te diré Deja de jugar o me marcharé Debes de escuchar lo que te diré Tu juego de niña me está haciendo enloquecer Juguetona, juguetona, no juegues conmigo Juguetona, tu cuerpo me va a matar Juguetona, juguetona, no juegues conmigo Juguetona, tu cuerpo me va a matar Juguetona, juguetona, no juegues conmigo Juguetona tu cuerpo me va a matar Juguetona, Juguetona no juegues conmigo Juguetona tu cuerpo me va a matar Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo